hola a todos este es un vídeo rapidísimo para enseñarles que ya tengo arcilla polimérica tengo en translúcido este es como limonada naranja bueno es un poteiro que es anaranjado blanco azul celeste tan rojo fuerte negro chocolate avellana y rosita este la información con el link para la tienda y cómo comprar están en la cajita de descripción y espero me visiten en mi página en facebook saluditos hasta luego bye bye